Motivos para la no obtención del diploma. No superar alguna de las pruebas. No negarse a hacerlas. Todas son pruebas muy viables, ya lo vais a ver, vais a tener el apoyo de todos los instructores, pero hay que superarlas, y las tenemos que superar todos. Si os negáis a superar alguna de las pruebas por fobias, por cosas, cada uno tiene sus manías, se os dará un certificado de asistencia al curso, pero no se os dará el diploma de que lo hayáis superado, lógicamente. ¿De acuerdo? Y ahora luego os vamos a retirar todos los móviles, y los vamos a poner en un recipiente, en el momento en el que los queráis podréis acceder a ellos, pero no van a estar con vosotros en todo momento.